Mi Espíritu se aleja de tu maestría Me adoro a ti cuando veo la grandeza de todo ese amor Y contemplo la pureza de tu corazón Mi Espíritu se aleja de tu maestría Me adoro a ti, mi amor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrada ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti A encarar la presencia de tu divina A contemplar la hermosura de tu santidad Mi Espíritu se aleja de tu maestría Te adoro a ti Mi Espíritu se aleja de tu maestría Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrada ante ti mi corazón Te adoro a Dios Mi Espíritu se aleja de tu maestría Mi Espíritu se aleja de tu maestría Mi Espíritu se aleja de tu maestría Te adoro a Dios Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero volver a entrar 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 Lo que pase es que cuando Jesús procesa Y cuando Dios te transporta ¿Cómo volver atrás? Si Chaco conoce la verdad Si Chaco conoce quién puede Si no tú no te cuidas y no ¿Cómo volver a la mentira? ¿Cómo volver? Haciendo un brazo el saludo Yo no puedo volver Yo no puedo volver A un tiempo donde antes decía Que yo no servía para nada Cuando Jesús me llamaba y nada me ha escogido ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver atrás? Yo quiero estar dentro Dentro de la promesa de Dios Yo quiero estar protegida por la Palabra de Dios ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver? ¿Cómo volver? Y para coger impulso El impulso viene de por dentro El impulso viene a través del Espíritu Santo de Dios Y para coger impulso Yo no quiero volver a la Palabra de Dios Yo no quiero volver a la Palabra de Dios Y para coger impulso Volveré a ti Jesús, mi amor Jesús, mi amor Oh, 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 oh No te dejaré a ti Oh, 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 oh Llévame contigo No te volver atrás Y yo volver atrás Y yo volver atrás Y yo volver atrás ¡Maléluya! ¡Los que van para adelante, para arriba y para el cielo! ¡Dale, sí! ¡Felazo, mi amor! ¡Ajú, jú, 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 jú!